¡Suscríbete! Te siento 100% de nadie Siempre efectivo en el arte De enviar la justa señal Te veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te veo, te pienso y casi lo entiendo Solo sé que no te tengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te siento 100% brillante Como el faro y el diamante Yo soy barco, soy carbón Te siento 100% palabra Que no se dice y se guarda Para una buena ocasión Te veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te veo, te pienso y casi lo entiendo Solo sé que no te tengo Solo sé que no te tengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te siento 100% escondida Aunque en verdad yo diría Esta es solo una impresión Esta es solo una impresión No entiendo Solo sé que no te tengo Solo sé que no te tengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Tantas veces voy y vengo Todo lo que yo주� saya Tantas veces voy y vengo Veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Solo sé que no te tengo Solo parece voy y vengo Tantas veces voy y vengo Tantas veces voy y vengo Gracias.